¿Qué te dijeron ellos? ¿Qué te dijeron? Bueno, entonces sí. Yo todavía tengo 17 y todavía tengo las piernas de mi mamá y mi papá y ellos son los que deciden. Y bueno, desde ese... Ahí conversamos de... ¿A ti no lo crees? No, 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 a ti no. Mira, carajito, a partir de ahorita tú fuimos parte de los leones pero ya tu papá y tu mamá dijeron que sí. Y de ahí empezó un amigado.